A partir de las 4 de la tarde el día de hoy en el local de Abejer y Lucas Funes se continúan con las inscripciones, se va a hacer la entrega de elementos a los pescadores y todo aquel que quiera adquirir las obleas de estacionamiento lo puede hacer ya a partir de esta tarde de 16 a 20 en Lucas Funes y Abejer. Para Noche de Peñas quedan muy poquitas tarjetas, a partir de las 4 también en el mismo lugar donde se hace entrega de elementos a pescadores, ahí pueden adquirir, va a estar la gente de cenas vendiéndola y también van a estar disponibles la tarjeta para la cena oficial, que es para todo aquel que quiera concurrir a acompañar a los pescadores. Ale, ¿hasta cuándo van a quedar allí en Lucas Funes y Abejer como sede y van a pasar al puerto? Bueno, en Lucas Funes y Abejer vamos a estar mañana viernes hasta las 21 horas y a partir del sábado la carpa de técnica se traslada al puerto, ahora yo he corrido a partir de las 10 de la mañana.